El 12 de febrero, cuando ganemos las primarias, habrá ganado Venezuela. No habrá ganado ningún partido. En la medida en que seamos los independientes, los que hemos ganado, Venezuela habrá ganado. Y eso es una garantía de apertura de la llave hacia el futuro. ¿Y qué indicaría eso? Indicaría que todos están incluidos. No hay ninguna parcialidad que va a dominar. No hay ningún arreglo con nadie. El único arreglo es con los intereses de Venezuela. Ese es el desafío. A eso es a lo que yo vengo invitando jóvenes, mujeres, a lo largo de toda Venezuela. Digo, miren, nunca Venezuela ha tenido un desafío de esa naturaleza. Y le digo a los jóvenes, nunca nadie los ha desafiado. Yo los voy a desafiar. Ustedes no tienen idea de la magnitud de los desafíos que les pondré por delante. Porque yo quiero un mundo para ustedes muy superior, muy distinto a lo que han vivido hasta ahora. Y ese mundo es posible. Ese mundo existe para otros jóvenes del resto del planeta. ¿Por qué ustedes no lo van a tener? Mi compromiso es que ustedes también lo tengan. ¿Qué?